Por ello queremos presentar las conclusiones preliminares, y me gusta subrayar preliminares porque aquí no se cierra ninguna investigación. Primera, que la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano, que autoridades federales y estatales de más alto nivel fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto de alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos, que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde la salida de la escuela normal Isidro Burgos hasta su desaparición y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas, que en ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF en ese municipio, que el grupo delictivo actuó con un amplio número de sicarios y halcones a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del estado, que en ningún momento existió comunicación alguna entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos, que tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición. Nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula, como lo vamos a demostrar. Se confirma la intervención de la policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531. Se confirma la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia en Iguala y en Santa Teresa. Se confirma el traslado del autobús Ecoter sin pasaje hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos. Aquí hago una acotación. La información que hemos recuperado nos indica que se establecieron por lo menos 16 retenes en el perímetro de Iguala, en todas sus salidas, a Cocula, a Chilpancingo, a Cuernavaca, a Tepecuaculco, a todo el perímetro, a Taxco, y nunca fue detenido este camión, donde presuntamente, como algunos de los mensajes señalan, se presume se recuperó la mercancía. Y la mercancía es o droga o dinero. Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolsi, lo cual era su obligación. Que al filo de las 22.45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos. Que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida. Por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron arteriamente ultimados y desaparecidos. Que es necesario continuar en la búsqueda en la ribera del río Balsas y en la laguna del Nuevo Balsas, en Azcala, municipio de Cocula, en la barranca de Tonalapa, municipio de Tepecuacuilco, en Brecha de Lobos y en el paraje Suriana en Iguala y en las inmediaciones de Tepecuaje. ¿Existen elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República inicie o continúe las indagatorias para el destino de responsabilidades en contra de 33 personas que hemos señalado y que están ya sacando en estos momentos las diligencias judiciales correspondientes? Concluyo diciéndoles que la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la Procuración de Justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado. La investigación continúa, la búsqueda de los estudiantes continúa. Corresponde a la unidad especializada para la investigación y litigación del caso Ayotzinapa, el análisis de la información aquí proporcionada y en su caso proceder a su judicialización. Por parte, la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa continuará con sus labores de investigación, búsqueda y coadyuvancia con la Fiscalía Especial y con el GIEI. Y como hemos insistido y como es la instrucción del presidente de la República, no vamos a solapar ningún abuso, violación a los derechos humanos ni injusticia alguna. Todos los responsables deberán ser castigados. A partir de este momento, el informe presentado y sus anexos son de carácter público. Publicar esta información abre al escrutinio público nuestro trabajo y busca propiciar que otras personas que cuenten con información hacemos ese llamado, a que todas las personas que cuenten con información la aporten en beneficio del esclarecimiento de estos desliznables hechos. Es cuanto. Gracias a sus órdenes. Me gustaría preguntarle entre estas 33 personas a las que se solicita por parte de la FGR que lleva a cabo las investigaciones, saber cuántas de estas 33 personas, si se puede saber cuántas son autoridades municipales, federales, cuántos son elementos militares o de la Secretaría de Marina, gobernantes, tal vez el gobernador de Guerrero o incluso el mismo expresidente Enrique Peña Nieto, si está en la lista de estas 33 personas. Y precisar nada más, cuando habla de la hora en que se dio la orden de que se desapareciera, de la desaparición de los 43 estudiantes, si se tiene determinado de dónde partió esta orden, de qué nivel de gobierno, de qué nivel de autoridad y saber en qué consiste la prueba pericial con la que se determina que a esa hora se giró esta instrucción y desde qué autoridad. Serían mis preguntas. La información justamente de quiénes dieron esa orden es parte de la investigación judicial. Esto desde ya hace varios meses que tenemos acabado todo el análisis y registro de las redes telefónicas y los intercambios forma parte de la investigación. De las órdenes que está procesando la fiscalía yo preferiría que es la fiscalía que tiene que dar la información, pero sí hay personajes de todos los sectores que mencionaste. No, no. No, no. Bueno, eso es lo que estoy investigando. Las órdenes de aprensión están trabajando, no. Sigue la investigación, por supuesto, que está realizada una fiscalía en parte de quién construyó la obra histórica y quién ordenó que esta se implementara. Eso, que se los dé la fiscalía, por favor. También lo tiene la fiscalía y lo está investigando. Quiero decir, no va a dar ningún dato vinculado con el proceso de judicialización y la información que se encuentra dentro de la carpeta, porque incurriría en responsabilidad. Subsecretario, buenas tardes. Emilio Olivares de la Jornada. Preguntarle, habla de que el Ejército tuvo conocimiento de la situación, incluso tenían a un soldado, digamos, infiltrado dentro de la normal. Si hubiera habido una actuación del Ejército o de otras autoridades al saber todo esto, ¿hubieran sido todavía capaces de salvar a los jóvenes, de dar como responsables? ¿Qué pasó ahí y por qué no hubo actuación? Esa es la responsabilidad del Teniente Barbosa, que tendrá que rendir cuentas de su omisión en realizar la integridad física y la búsqueda del soldado Patolcin, que coincido efectivamente hubiera sido muy útil implementar el protocolo de búsqueda de militares desaparecidos para evitar la desaparición de los muchachos.